Soy Mayra Niveras y soy campeona de Europa. Yo soy Enrique Rubio y también soy campeón de Europa. Os animamos a conocer... El patinaje dentro del evento Arnold Classic Europe 2018. Joaquín Pauz, soy el director deportivo de la Federación Española. ¿Trabajas mucho? Sí, trabajo. Como todo el mundo, supongo. No soy de freestyle, digamos que básicamente la Federación Española, a todos los deportes de patinaje, que somos 11, pues lo que intentamos es crear una estructura suficientemente fuerte y potente como para que estos deportes se puedan desarrollar. Evidentemente hay muchas maneras de desarrollarlos, bien sea presupuestariamente, bien sea en la gestión de técnicos o bien sea en la gestión deportiva genérica. En ese sentido intento estar cerca de los deportes para ayudarles en todo aquello que necesiten. Sobre todo lo que sería la vertiente más deportiva que es mi área. Pero claro, yo te voy a poner un ejemplo. Te pongo al Barça de hockey sobre patines. ¿Te sirve como ejemplo? Evidentemente. Cuando cubrimos el Barça de hockey sobre patines, en público tenemos cuatro patos. En un Barça-Liceo es lo único que medianamente tienes las gradas decentes. Todo lo más nada. Los recursos que pone el club a la hora de potenciar el hockey sobre patines son patéticos. Yo no trajo al Barça, sí me puedo mojar. Digamos que estamos todavía pensando en el mundo deportivo de 1980 y estamos en el 2018. Bueno, yo no puedo hablar por otro club porque evidentemente tiene su propia estructura, pero desde la Federación Española tenemos nuestro departamento de prensa y continuamente estamos enviando noticias a las redes sociales y también desde nuestra página web para que haya el máximo de información. Luego depende de cada medio de que lo quieran publicar o lo quieran editar para sacarlo, pero en cualquier caso nuestra labor no es, diríamos, lo que intentamos es implicar al máximo a los medios de comunicación para que tengan toda esta información y la puedan sacar cuando ellos lo consideren conveniente. ¿Pero a quién se lo enviáis? ¿Prensa escrita o medios digitales? ¿Quién prefieres? Yo creo que a todo, a prensa escrita y a medios digitales, a todos los medios. Es decir, ponéis una escala de valores, seguís, digo, por ejemplo, hemos hablado del Barça, seguís teniendo preferencias con los medios que siempre están a vuestros servicios en plan implicación o sois realmente imparciales en la federación para potenciar el badinaje. No, diríamos que los medios sociales por sí mismos son imparciales, porque de alguna manera las redes sociales permiten el acceso a cualquiera y evidentemente a los medios que nos hacen más caso, pues les enviamos la información, pero a los otros medios que prácticamente no nos hacen caso, también les enviamos el mismo contenido, la misma información, con el fin de que si algún día les apetece publicar algo o entienden que aquel deporte merece su atención, lo puedan publicar. ¿Cómo ves? Tú te has visto el hockey desde que eras joven y ahora que no eres tan joven, he quedado bien ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va la evolución del hockey? ¿Al? El hockey sobre patines está un tanto estancado, sencillamente por una cuestión de que difícilmente está saliendo de Cataluña. Entonces estamos llegando a muchos sitios, pero aún no hemos conseguido penetrar en los grandes clubes, como puede pasar en Portugal, que está el Sporting de Lisboa, que está el Porto, que está el Benfica, o está el Oliveirense, que son clubes de fútbol. Pero en cualquier caso, estamos trabajando para ir mejorando, como en cualquier otra modalidad de nuestra federación, con el fin de que esto vaya creciendo, y es lo que estamos intentando. Sí que estamos creciendo mucho en el hockey femenino, y también estamos poniendo mucho esfuerzo en ese sentido. ¿Y cómo hacéis? ¿Que estáis? ¿Pero ya en el recurso económico, en el recurso personal? No, sencillamente pensemos que nosotros tenemos en todas las modalidades campeones del mundo, como es el caso del freestyle, en el hockey o en otros deportes. Y por lo tanto, eso es una máxima, ¿no? La federación lo que tiene que intentar es que el alto rendimiento funcione. Pero todo lo que viene por debajo, que sería ese deporte de base en donde estamos trabajando, lo que intentamos es que cada modalidad apueste clara y decididamente por su deporte, y es la única manera que entendemos que podemos crecer, porque evidentemente estamos limitados por presupuestos que vienen dados por políticas de país, en ese sentido creo que el Consejo Superior de Deportes hace un gran esfuerzo para que todas las federaciones tengamos parte del pastel, pero evidentemente hay deportes olímpicos que lógicamente tienen mayor posibilidad de conseguir mayor parte de este pastel. Pero fíjate, nosotros hicimos un reportaje donde decíamos, deportes como el freestyle crece porque son competiciones puntuales, lo que son ligas, la OK Liga, por ejemplo, podemos comparar también la Sobal, que el otro día eran 300 platos, están muertas las ligas nacionales, ¿crees que la Liga Nacional del Deportes tiene que estar muerta? No, no creo que esté muerta, lo que pasa es que tiene su público, tiene su target, y lo que hemos de conseguir es que esto vaya más allá. Se ha conseguido, por ejemplo, que en TV3 se haga un partido por semana, yo creo que este, digamos, este escaparate es muy bueno, porque de alguna manera la televisión te ofrece más posibilidades, hemos conseguido que a través de streaming se hagan los partidos para que todo aquel abonado que quiera verlo, y por lo tanto yo creo que hemos de crecer en este sentido. Yo creo que los medios de comunicación son importantes, pero cada vez, diríamos, las redes sociales adquieren mayor fuerza, y en ese sentido intentamos que los eventos importantes, como es el caso de freestyle, se haga por streaming para que cualquiera tenga acceso al deporte. ¿A mí todavía patino? Todavía patino, y ahora me he comprado los patines en línea, además. ¿Sí? Claro, porque tengo influencia de toda esta gente. ¿O sea que ahora los rivales van a decir que eres mejor que antes? No, que va, que va, ni mucho menos. Soy Iñaki Ramón Astui, y soy seleccionador nacional de la modalidad de Inlane Freestyle. El freestyle está en auge, actualmente llevamos trabajando bastante fuerte desde la Federación Española, y estamos ahora, pues, están viendo resultados. Tenemos a un campeón del mundo de derrapes y a una campeona del mundo de salto, y bueno, peleamos porque el año que vienen los World of Games de Barcelona consigamos más triunfos. Pues es un campeonato europeo que organiza la Federación Española y que, pues, vienen nueve países de toda Europa a competir aquí, y nos vemos las caras. Se ha hecho el mundial en Holanda, y ahora se hace el europeo aquí en Barcelona. Hablame del europeo, ¿qué tal? Pues bueno, ayer conseguimos un campeonato, o sea, una medalla de oro en salto, con la campeona del mundo, ha ganado el europeo también, Marina Oliveras. Hubo también un bronce en parejas, de Miguel Peña y Paula Arroyo, y hoy, pues, tenemos las expectativas altas en derrapes, con Enrique Rubio, que es campeón del mundo también, y con Linda, Linda Azú, que, pues, también está ahí arriba, y a ver qué nos depara el día. ¿Qué es lo que te esperabas? ¿Los pronósticos tenían ese tono? Sí, de momento hemos cumplido las expectativas, vamos a ver si las superamos. ¿Y presión tienes mucho de los medios ahí en plan, el A, el R, el R, el R, el Río... Ojalá, ojalá. Ha habido algún reflejo en algún periódico local gallego, que nos siguen a Marina Oliveras, y de momento, pues, la repercusión que dan las redes sociales y la federación española. ¿Te cuesta mucho como seleccionador coger los deportistas? ¿Los deportistas tenemos muchos, o tienes los que hay y eso qué es? Sí, bueno, año a año se va superando la gente deportivamente, cada vez, pues, esto va más en serio, y, bueno, hay donde escoger, gracias a Dios, y ahí estamos, peleando. ¿A mí se te enfada la gente cuando no las sacas, cuando no las seleccionas? Sí, bueno, como en todos los deportes, pues, hay gente que está de acuerdo, gente que no, pero intentamos, pues, tener nuestros argumentos y nuestras valoraciones, hay un cuerpo técnico que analiza todo, y, bueno, unos son afortunados y otros no. O sea, se te han dado largas, sí, ¿no? Bueno, como en todos los deportes, hacemos lo que podemos. ¿Qué tal tenéis como apoyo, como seleccionador, apoyo a la federación, apoyo de las administraciones, todo lo que hay? Bueno, estamos muy contentos con el apoyo que nos da la federación, llevamos ya años trabajando por el deporte, y al final, pues, lo que importa es eso, los deportistas y el deporte. Federaciones, pues, cambian año a año, cada cuatro años, y al final lo que perdura es el deporte y los triunfos que se logren y que todo vaya para arriba. Las instalaciones son complicadas en toda España, yo soy de Galicia, este compañero es de Zaragoza, en Barcelona, están muy saturadas de otras disciplinas, de fútbol, tenis, baloncesto, deportes clásicos, es difícil hacerse un hueco con deportes nuevos, pero bueno, poco a poco, pues, intentamos luchar a través de la federación, con todos estos problemas que surgen, y hacernos un huequito y ir dándole para arriba. Pues, quizás, la prensa, pues, no se vuelque del todo con las modalidades, porque siempre va, hay una cosa, pues, garantizada, que es el fútbol, cosas un poquito menos, con menos protagonismo, pues, no llegan a culminar en los medios de comunicación, y al final, pues, yo creo que igual un poquito es eso, o sea, se mueve mucho por redes sociales, y tal, pero claro, es algo que no da acceso, pues, a una televisión, o, o a grandes reportajes, salir un telediario, o alguna cosa así importante. Las dos últimas, ¿cómo estamos en categorías inferiores? Pues, eso, aquí nuestro compañero, que se encarga de ello, nos puede decir, estamos trabajando mucho en las categorías inferiores, porque, al final, pues, todo llega, y el relevo generacional llegará también, y el futuro son los niños, obviamente. ¿Tienes gente que te presiona para decir, oye, limite, cosas así, te presionan también? No, no, ojalá llegáramos a tantos. Ah, bueno, oye, si quieren, yo te presiono. No, no, si hay, o sea, eso sería que hay repercusión mediática, entonces, sería bueno para el deporte, o sea, de momento no, de momento, pues, estamos ahí peleando, lo que decíamos, hay gente que está a favor, gente que está en contra, yo tengo la conciencia tranquila, porque nuestro trabajo está muy bien argumentado, y, bueno, pues, es lógico que siempre haya disputas, ¿por qué no va mi niño? ¿por qué va el niño del tal lado? Pues, es normal, somos padres, somos personas, y siempre miramos por lo nuestro, más que por, que por el compañero. Yo me llamo Adrián Almazán, soy técnico nacional con la selección española, y ayudo al señor seleccionador con las categorías inferiores. ¿Cómo estamos en categorías inferiores? Pues en categorías inferiores, estamos cada día mejor, que es lo que hace falta, cada día hay más niños, cada día hay más clubes, cada día hay más competencia, y por lo tanto se sube. ¿Cuántos clubes tenemos ahora en España? Bueno, sabría decirte, la verdad es que es un deporte joven, pero que poco a poco va creciendo, entonces van surgiendo más clubes, hay clubes de patinaje de otras modalidades, que adquieren inline freestyle dentro de sus modalidades, entonces la verdad es que poco a poco va surgiendo más y más clubes. Los principales recursos es el tiempo y el esfuerzo, entonces nosotros ponemos todo el tiempo, ponemos todo el esfuerzo para ayudar a los patinadores, para que los clubes ayuden a los patinadores, para que las federaciones apoyen a los clubes y apoyen a las competiciones, y eso es lo principal. Lo bueno que tiene el deporte es que no es una cuestión de dinero, todos somos iguales, entonces si nos esforzamos y si apostamos por ello, podemos, todos podemos. Eso es una cosa que tiene bueno el deporte respecto a la vida, en la vida hay gente que nace en una clase social, hay otra gente que nace en otras clases, en el deporte somos todos iguales, y tú llegas a unas olimpiadas, y puede ganar el kenyata, puede ganar el ruso, y por supuesto puede ganar el español. ¿Pero eso lo que es en serio o solo refiriéndote al patinaje? No, lo digo absolutamente en serio. Es que eso lo que es en el Barça y te queda sin Messi, y tú serías el máximo que habrías, ¿sabes? De estrella del porte. Pero mira... ¿Es un concepto de patinaje lo que estás explicando? Yo no, no, no. A ver, todos podemos, todos somos iguales. Messi nació en Argentina, pero es que luego teníamos a otro futbolista brasileño que nació en una favela, y sin embargo es una estrella mundial. Eso no se hace con medios, eso se hace con esfuerzo y constancia. Hay nuevos valores en salto de esta marina que ya no es un nuevo valor, que es campeona del mundo, pero aún así es muy joven. Luego en freestyle, en classic y en battle tenemos a Paula Trigo, que también es muy joven y está apuntando muy alto. En speed tenemos a Adriana Nieto, que también lo ha hecho muy bien ya en el europeo. Pues de momento no tengo la suerte de que venga Televisión Española. Pero bueno, sí que enviamos reportajes y enviamos artículos al periódico y cuando los van poniendo y los van publicando, sí que es verdad que hay gente que se va enterando y se va aficionando. Pues mira, te puedo decir que la edad perfecta para empezar a pátinar son entre 4 y 5 años. Y a competir, es difícil decir que es competir, porque uno empieza jugando y acaba compitiendo. Entonces, ¿en qué momento empieza a competir? Es difícil de decirlo. Bueno, lo que hace falta es la implicación de los que ya estamos. Si los que ya estamos nos implicamos y hacemos bien las cosas, cada vez se querrá sumar más gente. Porque al final la gente quiere estar en el deporte que está organizado, que es bonito. La gente se quiere sumar al buen barco. Si los que estamos lo hacemos bien, la gente se querrá sumar. Y este deporte espera tiempo, que lo empezará a saber mucho. Bueno, con esta entrevista ligarían un montón. Veremos a ver. Marina Oliveras. Marina? Oliveras Aljibay. ¿Y eres la que ha quedado tercera? He quedado de oro de Europa y del mundo ya hace... Explícanos, medalla de oro de qué? De medalla de oro de salto de altura con patines de Europa y también lo mismo pero en el mundial. Pues consiste en... Tú tienes una barra, un salto metro a ciertas medidas y tienes que ir saltando progresivamente. El que consiga la mayor altura es el que gana. ¿La altura máxima cuál es? El récord del mundo ahora está en 1'25. ¿Y tú cuánto saltaste? 1'22. ¿1'22 con patines? Sí. ¿Estos patines de cuatro ruedas? Sí, bueno, yo estoy usando uno de tres ahora, de tres ruedas. Guau, pero ¿y cómo lo haces para impulsarte? Pues con mucho físico, mucha fuerza y mucha cabeza. Porque claro, ¿cuántas horas entrenas al día? Pues físico, entreno cuatro días a la semana, sería una hora y pico cada día y después salto los otros dos días restantes, dos horitas. Hemos hablado con Joaquín Pagos, con el seleccionador y tal, un poco sobre el deporte, ¿cómo estáis? ¿No? ¿Instalaciones? Y ahora quiero conocer si los deportistas vosotros aprendo opinión a ver si me han mentido, ¿no? Que ya le dije que no me lo acabo de poner. ¿Cómo estáis de instalaciones? Pues... Personalmente yo creo que bien, pero es mi opinión personal. Yo por ahora estoy bien y veo que todo va funcionando perfectamente. A mí, bueno, acabo de conseguir un patrocinador que es el mismo que... ¿Cuál? Un patrocinador que es el Power Slide, que es el mismo que el de Enrique y me están promoviendo bastante bien a mí. Me gusta competir, sinceramente. Me gusta la sensación del campeonato, la sensación de toda la adrenalina en el cuerpo. ¿Por qué elegiste patinaje y no... no sé, fútbol? ¿Qué darías la famosa? Porque me cuadró, sinceramente, me cuadró y mira, fue... fue genial. Dije... Voy a entrar aquí y venga. Entré y mira, funcionó bastante bien. ¿Cuántos años has tenido para ti que es patinaje? Cuatro años. Desplazamientos para europeo y mundial nos los paga la federación. Los desplazamientos para España, que serían los campeonatos de España y Copa, ya nos desplazamos y pagamos nosotros. ¿Y las rivales qué tal? Pues bastante bien por ahora. Me falta una a la que ganar que no viene este año, pero bueno. ¿Pero hay buen rollo en este deporte? Sí, muy buen rollo, todos somos muy amigos. O sea, yo si compito en una persona luego puedo hablar perfectamente con ella, con tranquilidad. Hablaba con Iñaki, el seleccionador, le dije, oye, alguna vez se te enfadan los deportistas porque no los seleccionan, porque claro, aquí estáis muy competitivos, mucho más que en fútbol. Aquí os gusta mucho más porque no cobráis la suma económica que cobran ellos. Ojalá. Ojalá. ¿Estáis cerca? No. Para nada. ¿Qué tal con el seleccionador? ¿Cómo es? Pues es muy comprensivo, pero tiene también malodura, obviamente. Y es normal a veces que algunos se enfaden porque no entren, pero él tiene sus argumentos. Y tiene que explicárselo a sus jefes. Porque claro, cuando vais a la selección, ¿cuántos sois en el equipo? Pues depende del dinero que tengan. Este año hemos sido 10, el año pasado habíamos sido 5, ahora en el europeo somos 23, ¿23? ¿22? ¿23. 23 con los seleccionadores. ¿Tenéis pruebas de selección? ¿Cómo? ¿Tenéis pruebas de selección? ¿De preselección? Sí, hay varias pruebas. ¿Cuándo? Pues las las van calculando y las van haciendo y avisan si estás preseleccionado lo pueden ir a la página y le damos a hacer una preselección aquí y ahí ya eligen a los seleccionados. ¿Cómo es el futuro? Pues yo creo que bastante bien, pero... ¿Tienes optimista? Yo sí, yo soy optimista, muy optimista. ¿En qué? ¿En qué tendrá más repercusión de medios? ¿En qué ganarás más dinero? No, no me preocupa el dinero. Yo ahora voy a hacerlo lo mejor posible, voy a ganar a la que me queda y voy a seguir creciendo. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y hasta cuándo te puedes dedicar en el patinaje? Hay gente que está ahora mismo con 30 años y con 31 está compitiendo. O sea, ¿con 16 ya eres campeona del mundo? Sí. ¿Y aquí hay campeona de Europa? ¿Es tipo un europeo? Sí, es un europeo esto. ¿Puedo decir campeona de Europa del salto o no? Sí. ¿Es correcto? Sí. A ver, esto con tu suena patinaje, tío, o sea, buen puesto, ¿eh? O sea, ¿tienes un futuro muy prometedor? Pues sí, bastante, sí. ¿Cuál riesgo tuyo? ¿Cuál es la lesión? ¿La falta de inversión? La lesión. Porque, al fin y al cabo, no somos como los futbolistas, pero nos esforzamos igual. Entonces, puedes romper en cualquier momento si no te cuidas. ¿Qué tal la prensa? ¿Cómo se trata? A mí, bastante bien, en mi comunidad autónoma. ¿De qué eres? Yo de Galicia. ¿Y te hacen muchas entrevistas y todo? Sí, sí, cuando gano y cosas así que me hacen bastante, salgo en periódicos de allí y todo. Enrique, ¿lo vio? ¿Enrique? Rubio. ¿López? Rubio. Rubio. Ahora, ahora sí. Explícame, tú quedaste cuarto, nada más dicho. ¿Tú qué eres? Yo soy derrapador. Es otra modalidad dentro del patinaje y consiste en sprintas y tenemos un suelo plástico de 15 metros y en ese suelo tienes que pararte utilizando cuantas menos ruedas pues más difícil es el derrape y más puntual. ¿Con cuántas ruedas lo haces? He llegado a la par con una rueda incluso. ¿Con una rueda? Sí. Pero eso es para meterte al opción madre. También, también. ¿Cuántas veces te entrenas tú al día? Yo menos porque con la universidad no doy para tanto pero intento entrenar al menos lo que es técnica y en patinaje dos o tres veces por semana y luego efectivamente también físico porque sobre todo piernas y abdomen para controlar el lor derrapes ayuda mucho. ¿En patinaje hay diferencia entre el deporte masculino y el femenino o estáis muy igualados? En algunos depende de la modalidad. En salto y deslapes que creo que es un poco más físico sobre todo salto sí que hay mucha diferencia entre el masculino y el femenino. En el slalom que es lo que tenemos ahora mismo hay diferencia y obviamente está dividido pero los niveles pueden llegar a ser bastante parecidos. ¿Estás de acuerdo? Sí, bastante de acuerdo. Me apruebas. Tu título es campeón de Europa de Recame. Y también este verano en julio estuvimos en el mundial y también soy campeón del mundo. ¿De dónde eres? Yo de Albacete. ¿De Albacete? De Albacete. ¿Cómo estás tú de instalaciones para entrenar? Pues ahora mismo vivo en Valencia porque estudio allí y voy intercalando los entrenamientos en Valencia y Albacete como puedo. ¿Has de Valencia y Albacete a entrenar? Sí, porque la universidad está en Valencia así que vivo allí pero muchas veces vuelvo a Albacete el fin de semana para entrenar. ¿Entrenas cuánto? Una vez entre diario y luego fines de semana. ¿Cuántos años tienes? Yo 21. Pero eres más viejo ya. Eso parece. ¿Hasta cuándo puedes dedicarte? Pues como decía Marina no es un deporte tan elitista y puedes tener tengo a mi compañero de selección que quedó tercero tiene 31 años creo y no pasa nada no hay ningún problema. ¿Qué te da el rollo entre deportistas? Aquí hay muy buen rollo nos llevamos todos muy bien muchas veces yo comparto sensaciones y lo que aprendo con derrapadores rusos o tailandeses y sin ningún problema la verdad. ¿Qué velocidad pillas para derrapar? Pues tenemos 25 metros para sprintar y alcanzaré unos 20 20 y poco por hora para luego parar. Has tenido que caer muchas veces ¿no? Muchas, muchas sí. ¿Has hecho una lesión importante o sí? Derrapando no pero patinando por la calle sí. Ah, o sea que la pista no pero fuera sí. No, derrapando solo son calles más controladas entonces ya sabes cómo vas a caer la mayoría de las veces y sabes prevenirlo. ¿Por qué te dedicaste al patinaje? ¿Lo mismo que has hecho ahí y no apuntes? Pues no lo sé pero desde ya pequeño yo le dije a mi madre que quería patinar pero no había ninguna escuela hasta que una vez salió una en Albacete y me apunté. ¿Y al futuro cómo lo ves? Yo pues de momento espero acabar la carrera y si la carrera y el trabajo me dejan yo seguiré patinando. ¿Y le quiero dedicarte al patinaje hasta los 30? Sí siempre y cuando o sea esto no da dinero pero siempre y cuando pueda compaginarlo yo sí. ¿Solo da dinero? No solo a base a base de ayudas solo a base de becas se puede conseguir algo. ¿En algún periodo de deportes o alguna ayuda? si consigues medallas se pueden subvencionar o con becas de Castilla-La Mancha en mi caso algo se puede pedir. ¿Tú tienes becas? Yo sí en Castilla-La Mancha hay unas becas a deportistas y algo de dinero dan. ¿Y tú tienes becas? Yo estoy tramitando ahora una beca ¿Estás? Están tramitando una beca para mí. ¿Estás sorda? ¿Estás sorda? Conseguimos salir en periódicos y ver un poco que haya una imagen de nuestro deporte por emocionarlo. Es un deporte para todos los públicos ya sea tengas 5 años o tengas 60 y no hay que ser tan elitista o sea simplemente para hacer lutas al igual que sales con la bici dar un paseo en patines es muy cómodo y muy divertido. ¿Y dónde le dirías? Yo más o menos lo mismo que se animen que no va a pasar nada que aquí somos todos amigos y todos nos ayudamos entre sí y es divertido conocer a gente y ir por el mundo viendo lo que hay.